Música Muy buenas noches desde el Hotel Presidente Intercontinental aquí en el Restaurant Palm donde esta noche vamos a hablar no de la trayectoria, ni de los inicios, ni de la tauromaquia de nuestro invitado de hoy sino de un serial interesante que él ha organizado, un serial novilleril conquistando ilusiones en la Plaza de Toros Caliente ahí en Tijuana y para mí es un gusto poder hablar hoy y el siguiente programa con el matador Alejandro Amaya Matador, muy buenas noches El gusto es mío Encantado de que estés aquí, platícanos matador, ¿qué te dio por organizar este serial de novilladas ahí en Tijuana? Bueno, lo mismo que cuando decidí ser torero, un amor muy grande por la fiesta, ha sido mi vocación, es mi pasión y ahora detrás del telón, como quien dice, lo quiero hacer con esa misma entrega, con ese mismo cariño por una fiesta que me ha aportado tanto en lo personal y con ilusión de ver torear a alguien bien y ver surgir un nuevo torero la misma ilusión que cuando yo empezaba a ver a esos jóvenes en el patio cuadrillas y esos nervios yo creo que fui a vivir a través de ellos y está siendo una aventura muy bonita Porque usted lo vivió, es muy importante que los novilleros tengan oportunidades, los tenemos prácticamente olvidados en otras épocas había quizá más novilladas en México, hoy escasean las oportunidades y este es un gran serial para los jóvenes que inician Son contadas y no se hace nadie torero en su casa, yo creo que necesitamos volcarnos en ellos, necesitan torear con continuidad estarle viendo la cara al toro y ir avanzando en su técnica, en su tauromaquia Pero yo creo que independientemente de llegar toreados o no, el deseo de querer ser hay que manifestarlo y es lo menos que se le puede pedir a un novillero y yo tengo muchas ganas de que estas imágenes den la vuelta de que realmente los taurinos hagamos un esfuerzo por difundir al que triunfe, al que apunte y esto sea un peldaño más, un trampolín para ellos ¿Qué criterio se utilizó para seleccionar a los novilleros que van a actuar? Realmente fue difícil para mí porque vivo en Estados Unidos, estoy muy cerca de la fiesta pero a través de mis compañeros de generación, de lo que hay en redes sociales, de los portales taurinos pero como bien dices, son tan pocas las oportunidades de estos novilleros que son pocos los que he visto realmente torear y ha sido a base de recomendaciones de gente que los está apoyando, que entrena con ellos, que hace vida con ellos inmediatamente al haber noticia del serial empecé a recibir llamadas hoy Alejandro, aquí hay un muchacho que apunta, que tiene deseos de ser y fue muy rápido como se ocuparon los 16 puestos ¿Y cuál es la mecánica del certamen? Se van a lidiar novilladas en Tijuana los viernes por la noche que es un experimento porque tenemos que jugar con los tiempos del fútbol, del béisbol de otros espectáculos, Tijuana siendo ya una plaza importante y encontramos ese nicho que yo creo que va a ser muy bueno para tirar de generaciones nuevas a la plaza con precios muy accesibles, hay entradas a 150 pesos y se lidiarán cuatro novillos para cuatro novilleros así todos los viernes de julio para de ahí tener un triunfador y poderlo anunciar en corrida mixta el 11 de agosto ¿Y cuál es el premio para el novillero que resulte triunfador? Básicamente repetir, verse anunciado con tres matadores de toros además tres grandes matadores de toros y vivir ya el ambiente de corrida de toros y seguramente una entrada más nutrida, yo creo que es un gran aliciente Claro, un gran estímulo ¿Y has hablado ya con otras empresas? Decir, oye, estoy haciendo este esfuerzo, voy a gastar, voy a invertir este dinero no la palabra gastar, voy a invertir este dinero en la fiesta si hay un resultado positivo vamos a todos a apoyar ¿Has tenido contacto con otras empresas? Fíjate que aparte de invertir dinero que es normal el espectáculo Taurino es muy costoso hemos invertido mucho nuestro tiempo que eso nos aparte de nuestras familias y a veces cuesta aún más pero lo hacemos con mucha afición y no ha hecho falta ponerme en contacto con otras personas ha venido por sí solo, de forma muy natural, muy bonita por gente como tú, de decirme oye Alejandro, acompáñame en mi programa, vamos a difundir esto igualmente en muchos otros casos yo creo que las imágenes, nada más terminar los festejos estarán a acceso de todos en Tijuana los novilleros están llegando con uno o dos días de antelación para hacer medios una gira muy bonita por radio, prensa algunas peñas los han invitado en fin, creo que la respuesta está siendo sorpresivamente muy buena La materia prima es fundamental para una oportunidad ¿de dónde serán los novillos? Todos los novillos son del Vergel gozo de una bonita amistad con don Octaviano que desde que le conté el proyecto me dijo oye Alejandro, me quiero sumar y vienen muy bonitos en lo que debe de ser una novillada también yo no quería que se encontraran con algo para lo cual no están preparados aún creo que es una verdadera oportunidad un novillo dentro de lo que debe de ser de una ganadería de prestigio que les brinde oportunidades de lucimiento yo la verdad que voy a ir con mucha ilusión a la plaza porque creo que van a embestir por el rabo muchos y yo siento o palpo por los mensajes de muchos que van a ir ellos con todas las ganas del mundo Hablas de la Plaza de Toros, la Plaza de Toros caliente que obviamente es una plaza portátil dentro de las instalaciones de Caliente junto al estadio de fútbol, etc. ¿se está intentando revivir la afición tan importante que tiene Tijuana a los toros? Bueno, Tijuana tiene una plaza monumental que es impresionante creo que entre las tres o cuatro plazas con mayor aforo en el mundo, en playas desgraciadamente está un poco abandonada por lo menos en cuanto a espectáculos taurinos y da la casualidad que a la par con ese receso de ellos surgimos nosotros se mantiene la fiesta viva en Tijuana hemos podido bueno, desde que formé parte de esta nueva empresa hemos dado ya dos correas de toros con muy bonita aceptación con grandes nombres con figuras que siempre hacen que las personas se retraten en la taquilla y ha habido un gran ambiente yo creo que el dar festejos con continuidad y acostumbrar a la gente a volverse a meter a la plaza va a hacer que en las fechas futuras cuando vuelven toreros importantes se pueda quedar la gente en la calle y que se vive ese ambiente claro, y que se conviertan en pues verdaderos eventos sociales y culturales de la vida lo que es la fiesta lo que es la fiesta de los toros exactamente cuál sería además vale la pena decir que la plaza pues está muy bien ubicada tiene todas las facilidades todas las comodidades que luego muchas plazas de toros en el mundo y en México ya no tienen esta plaza si las tiene por estar dentro de las instalaciones de Grupo Caliente si tenemos pensado en un futuro poder hacer una plaza multiusos pero creo que es un gran experimento con esta plaza con sus dimensiones este y Tijuana siendo ya una ciudad muy grande con tráfico y con muchos otros problemas ofrece algo muy céntrico muy seguro con estacionamiento con muchas comodidades que le hemos ido agregando a la plaza fácil acceso baños nuevos corrales muchas cosas para para el éxito artístico y para el éxito en todos los sentidos como empresario taurino cuál es la principal dificultad para dar toros en Tijuana mira Rafa nunca me he sentido ni empresario ni apoderado siempre me he sentido torero es una cosa con la que yo me levanto todos los días y la verdad es que está siendo para mí un aprendizaje muy 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 bonito pero también duro me doy cuenta de los errores y los hemos pagado pero es es otro mundo tienes que ver el espectáculo a través de de otra prisma a la que yo he estado acostumbrado pero lo vivo con bueno no paso el mismo miedo pero llego muy nervioso a la plaza y estoy pendiente de muchos otros detalles que para mí antes no existían no me preocupaba yo de nada en ese sentido pero es todo estriba en lo que te dije desde primer momento tengo una gran afición creo que que si se tiene no puede estar uno en su casa viendo a ver qué pasa como tú tengas medios como tengas forma puede ser de muchas diferentes maneras tú debes de devolverle esa fiesta que tanto te ha dado claro el mercado americano está en la mira porque Tijuana era famosa por que bueno la afición se dividía entre el turismo y la local ya no es el Tijuana de aquel entonces de famosos de Hollywood o el americano ahora para cruzar se encuentra con muchas otras dificultades puede hacer tres horas pero lo veo en el fútbol la gente de Estados Unidos va a los partidos de los cholos y yo espero que suceda ahora lo mismo nosotros tenemos un aforo de 3.300 personas y si van 100, 200, 300 personas nosotros lo notamos claro que interesante Alejandro Amaya es un gran torero un torero al que he admirado siempre como aficionado pero me despertó mucho interés el saber por qué se ha involucrado como empresario es de lo que vamos a hablar de este programa y dejaremos el postre y el platillo fuerte para el siguiente programa donde vamos a hablar de su trayectoria y su tauromaquia vamos a ver que nos ha preparado Tauro Agencia esta noche y regresamos Tauro Agencia Tauro Agencia pues ahí está amigos de Tijuana ya está el trabajo hecho están las novilladas todos los viernes y como afición tenemos que cerrar el eslabón y apoyar a las empresas y a los toreros llenando la plaza pero Matador además de esta nueva aventura que se inicia esta noche con las novilladas el invierno pasado entraste a una aventura que yo creo que no te imaginabas de locos de locos traer a una figura del toreo como es Diego Ventura a México cuéntanos por qué surgió la idea de traer a Diego Ventura surge con mucha naturalidad primero que nada porque Diego y yo somos grandes amigos y así todo es muy fácil pero él tenía siempre su espinita clavada me contaba mucho lo que le había ocurrido aquí en México yo recuerdo en aquel entonces yo todavía estaba toreando y nos cruzamos en el camino dos, tres veces pero no estaba yo al tanto de todo y yo veía su enorme deseo y luego su gran capacidad decía este torero va a llegar a México y va a pasar lo que pasó que bueno ya cuando ocurrió fue mejor que lo que la verdad que hubo momentos que dices bueno por eso vale la pena todo pero depositó su confianza en mí al igual que la casa Lozano oye Alejandro tú estás allá nosotros estamos aquí en plena temporada y empezamos a trabajar y un poquito a marcha forzada porque ya estaba el invierno encima pero pero fue una una gran primera temporada una gran primera toma de contacto creo que creo que ahora él vuelve sabiendo muy bien que que sí existe el México con el que él soñaba que no se le dio en la primera visita el México que él escuchaba que existía y bueno él goza de muy buenos amigos que eso en la vida tú sabes lo que significa y él aquí tiene una segunda casa llega a casa de Kiko y él está en su casa y Diego como vive todo el día arriba del caballo y todo el día delante del toro es muy difícil esperar otro tipo de resultado y yo creo que para nosotros como aficionados es un gran aliciente para la fiesta en México claro es alguien que renueva y yo la verdad que que estoy deseoso de que de que vuelvan los meses de de temporada grande aquí en en México y y vuelvan a ocurrir esa magia que que vivimos varias veces claro el objetivo de aquella temporada era reconquistar o volverte una toma de contacto más real de lo que era Diego Ventura con la afición y se y se dio ¿cuál es el objetivo de esta nueva temporada que que vendrá ahora en invierno? bueno el objetivo real era eh él sabía que había algo ahí que había para algo ahí para él y y se estaban pasando los años y no y no y no se daba por circunstancias él tiene ahora en este en esta faceta de de su carrera ya como máxima figura y y ya con con ciertos años de de alternativa y hasta serían sus veintiún años de de matador ya tiene otro reposo tiene deseos de conseguir otro tipo de metas no sólo el triunfo numérico por decir sino ya poder hacer ese toreo que lleva dentro él también con muchas ganas de devolver porque él sabe que todo lo que tiene y todo lo que es es gracias a la fiesta de los toros y él aquí en México se ve con con ese tiempo en las manos con ese reposo de anunciarse de domingo a domingo él es un un enamorado de México y siempre está preguntándome oye qué torero qué torero está funcionando como con deseos de anunciarse con él qué qué ganadería no tiene nombre y está invistiendo en donde hay un festival bonito en el que nos podamos sumar es otra la dinámica para él aquí yo yo siento que lo noto hasta con otra con otro semblante con otro reposo aquí yo voy a decir que venía hasta con no miedo quizá no es miedo la palabra sino con cierta incertidumbre de ver cómo cómo se le iba a recibir él tendría muchas muchas emociones dentro si son figuras del toreo es porque tienen una gran raza y saben que tienen que venir a luchar por por conquistar el puesto que es de ellos y yo creo que sí que llegó con esos nervios y con esa incertidumbre y se fue despejando muy pronto la verdad que fantasma fue un balde de agua fría en el buen sentido y y su cara fue otra después de ese momento sin embargo sí fue para nosotros una una primera experiencia y creo que esta segunda la afrontamos con con mucho mayor tranquilidad porque la apuesta fue muy fuerte apenas la segunda corrida aunque la primera le fue muy bien en San Luis Potosí la segunda corrida era la inauguración de la México si ahí no pasaba nada que se puede no pasar nada por muchas circunstancias al contrario se dio todo salió fantasma y aquello fue los momentos más emocionantes que yo como aficionado he vivido en 40 años que llevo viendo toros en la México después de fantasma se puso más fácil la temporada o siempre hay que estar luchando y batallando bueno difícil no fue porque todos sabemos su talla de figura siempre hubo interés por verlo no es igual que cuando luchas por algún torero que tiene que hacerse de un hombre pero hubo desde primer momento aficionados como el arquitecto sordo como Mario Zulaika que está en México y otros aficionados que sabían que Diego podía dar una una tarde como como aquella sobre todo Luis May y Pablo Lozano querer ir a México desde primer momento es porque sabían la capacidad de Diego el mismo el mismo que toma muchas decisiones propias saber de lo que era capaz y se apostó y en esa en esa ocasión se triunfó se ganó hablas de la Casa Lozano una de las casas más importantes del universo taurino que que te aportó que aprendiste en estos cinco o seis meses trabajando paralelo con ellos para mí fue fue muy bonito porque solo conocía el lado de la fiesta como torero y y no como como otros toreros que a lo mejor llegan a a colocarse en figura y saben cómo suceden muchas cosas dentro del toro yo viví la fiesta a mi manera y la sigo viviendo de esa manera creo que con todo y que me ha adentrado mucho al ser matador de toros a a apoderar aquí a Diego en México a dar toros en 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 Tijuana me mantengo al margen y y vivo la fiesta de una manera muy personal y un poco apartado de de todo pero sí fue muy interesante escuchar esas pláticas largas que se hacen en las sobremesas de las ganaderías y en las carreteras y darme cuenta de cosas que yo creía que eran distintas o de las cuales no sabían ahí está el verdadero conocimiento de la fiesta de los toros en estos hombres sabios que en kilómetros de carretera en horas de tertulia pues habla de toros se descubren cosas pero se reafirman también cosas tú siendo matador de toros pues bueno muchas cosas de las que ahí se hablaban estoy seguro que los tenías como convicción sí sobre todo eso después de de decidir retirarme viví un vacío muy grande y vivir en Francia y vivir en Estados Unidos y no tener ese ese contacto que yo he tenido siempre con el banderillero con mi compañero con eso que era mi día a día y de repente después de de buscar la manera porque es mi vida verte de nuevo envuelto en todo esto fue increíble increíble y bueno la fiesta de los toros sabemos que además de cultura además de tradición es economía y es muy importante para nuestro país vamos a ver la pieza que ha preparado Rodrigo Vargas de Casa la ganadería más antigua del mundo que aún está en pie es orgullosamente mexicana la ganadería de Atenco fundada en 1522 los primeros toros que llegaron a México fueron gracias a don Juan Gutiérrez de Altamirano primo de Hernán Cortés que importó 12 pares de toros y vacas de Navarra España a esta casa ganadera de esta manera desde 1522 surge el toro de Lidia en México un animal que vive por y para la fiesta brava matador pues mucha suerte en estas novilladas gracias como aficionado por invertirle tiempo y esfuerzo a la fiesta de los toros mucha suerte en esta temporada de Diego Ventura y es como siempre un placer hablar contigo y espero que se disfrute el próximo programa donde hablaremos de ti como torero gracias Rafa ojalá y todo supere nuestras expectativas y el mérito es tuyo gracias por un rato tan agradable tan fácil ahora sí que cuando me dijiste son dos cápsulas de 12 minutos dije caray de qué hablaremos pero qué ameno y me da mucho gusto estar aquí contigo pues un placer y ya lo saben amigos aficionados hay que llenar las plazas si queremos defender la fiesta hacer lo nuestro que es ir comprar nuestro boleto y disfrutar de la más bella de todas las fiestas nos vemos por aquí el próximo viernes a las 8 y media de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!